El surf es tan único, te genera tantos sentimientos y uno lo disfruta tanto que generan esos círculos de unión y amistad entre amigos que son experiencias que uno vive y que no se las olvida nunca. Y sos de mirar también videos de surfistas, leer revistas, estar conectado permanentemente. ¿Cuesta sacar a Lucas Madrid de ese mundo del surf? Cuesta muchísimo. Las 24 horas, sí. Tengo a mi novia que a veces me quiere matar. Bueno, pero porque lo disfrutás, ¿no? Obviamente, es lo que me gusta y siempre quiero seguir mejorando. Creo que ese es mi objetivo. Mi objetivo es siempre superarme a mí mismo e ir más allá. Y, bueno, una de las maneras es mirando a los mejores. Y en eso estoy muchísimo tiempo tratando de ver cómo hacen las cosas, las posiciones de los brazos, qué decisión toman antes de hacer determinada maniobra. Y eso de a poquito uno lo va adquiriendo en la cabeza y va saliendo. Como cuando uno aprende a andar en bici, después va quedando en automático y así queda. El sangre, el sueño y los lloros te van a llevar a ti. Pero la joya te llevará más adelante.